Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Han sido 48 horas intensas, ¿verdad? Este año hemos tenido un contenido de verdad difícil de superar. Siempre nos pedís más y ponéis el listón muy alto. Pero ya os digo desde ahora que la Granja 2025 va a ser difícil de conseguir un mejor resultado en esta carrera de obstáculos. Gracias a todos, pero con nuestras ganas y pasión nunca dejaremos de intentarlo. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Foro de Foros, a Jamie, Gonzalo, Paco y Santiago. A todo el equipo de paradores de eventos, alimentos y bebidas. Al equipo técnico, Cristina, Nani, Pablo y Germán. Gracias a todos, los miembros del patronato y a los amigos de Foro de Foros, especialmente a los amigos jóvenes, que habéis ayudado en la presentación de cada mesa y también en llevar a cabo la primera actividad de Holgorio Entertainment, que desde luego nunca vamos a olvidar, aunque ya podéis empezar a ir pensando en el 2025. Comenzamos una nueva etapa, ya que hemos dejado atrás diez primeros años, que se dice pronto. Y vamos ya camino de la siguiente Granja 2025. La granja es el trabajo de muchos meses y a partir de hoy comenzaremos ya a pensar en el 2025. Os aseguro que es algo de lo más artesanal que se puede uno imaginar. Yo lo asemejo a un botijo que se va haciendo con las manos, moldeando y poniendo, eso sí, todo el cariño del mundo. Siempre recuerdo que Foro de Foros comenzó su primera actividad el 29 de octubre de 2013 con la canción Gracias a la Vida. Y creo que tiene mucho sentido y tenemos que seguir un año más. Y espero que sean muchos dando gracias cada vez más por muchos motivos y por haber sido capaces de estar hoy aquí. Y por ello quiero dar las gracias también a todos los participantes. Y algunos están aquí gracias también al apoyo de sus empresas, a los moderadores, a los debatientes y testimonios, por querer contribuir con todo su conocimiento y experiencia a que podamos forjarnos un criterio sobre los distintos temas que nos interesan e importan. Gracias por confiar en Foro de Foros y en mí especialmente. Además, tenemos que celebrar las incorporaciones de dos nuevos miembros al Patronato de Foro de Foros, Tomás Alfaro y Diego Gago, que hemos tenido además la suerte de tenerles aquí en esta edición. A José Manuel Arroyo, que es el rey de los tiempos, aunque ahora se ha quedado Edo en su lugar, que se nos ha tenido que ir a una boda. Y a Vlad Basnotlis, a Víctor Lapuente, nuestro chairman de los encuentros intergeneracionales, quien ha estado con nosotros un año más, y espero que sean muchos, y cumplir con matrícula de honor su labor de relator. El ambiente de la granja cada año es mejor, se percibe y se siente notablemente. Ha sido una pena no contar con algunas personas que llevaban con nosotros las nueve ediciones anteriores, pero como os comenté el jueves, algo se puso en su camino y no les ha podido ser posible estar. Pero también hay muchas caras nuevas, y eso es muy importante, ya que tras su paso por la granja seguro que van a ser repetidores. Nunca lo he comentado, pero en este décimo encuentro intergeneracional, quiero pediros el agradecer a dos personas muy importantes en mi vida. Mi madre, persona a la que quise con locura y que sigo teniendo presente día a día. Ella me enseñó tantas y tantas cosas y tantos valores y virtudes en la vida, pero sin levantar la voz ni hacerse nunca notar, sino con su ejemplo. Me decía siempre, mira Margui, hija, yo le he pedido a Dios que me daba igual que fueras guapa o fea, pero que te hiciera trabajadora, y creo que la escuchó sin ningún problema. Y a otra persona fundamental en mi vida, y que nunca he mencionado ni en las inauguraciones ni en las clausuras de los encuentros de la granja, y que es Manolo. ¿Pues quién es Manolo? Pues Manolo es la persona a quien yo conocí un 28 de octubre de 1982, que fue un día que fue muy significativo en la historia de España, porque fueron las elecciones generales donde el PSOE llegó al poder y Felipe González fue presidente del Gobierno. Él siempre me desafió, siempre me dio muchos retos y muchas oportunidades, pero yo las cogía todas. Yo no tenía miedo y yo pa'lante, pa'lante. Caminamos juntos, disfrutando y haciendo muchas cosas, pensando siempre en el bienestar de la sociedad. En una primera etapa a nivel profesional, pero luego llegó un día, después de 12 años de trabajo juntos, que nos miramos distinto y comenzamos también una relación personal. Nuestra vida fue como una noria, pasando por momentos muy distintos, desde la época de Euroforum, CIMA Business Center, Pilates Wellness and Energy y otras más cosas que hicimos en ella. Hasta que en el 2014 decidimos que era el momento en el que esta sociedad necesitaba un espacio donde las personas pudieran conversar, pudieran escucharse totalmente independiente y sin ningún tipo de ideología ni política ni religiosa. Y comenzamos con Foro de Foros. Celebramos juntos las dos primeras granjas, 2015 y 2016, y en enero del 2017 Manolo decidió pasar a la habitación de al lado y, ahora sí que voy a llorar, y darme la oportunidad de continuar, como digo yo, con lo que no es un proyecto, sino que es una realidad, que es Foro de Foros. Manolo va por ti hoy y siempre. Nos vemos del 6 al 8 de marzo del 2025. Cuidaros y mucho. Y gracias. Gracias.